¿Cómo están queridos amigos? Estamos hoy iniciando un nuevo seriado. Déjenme presentarme primero, soy Álvaro Velasco, presidente del Grupo Especialista de Cocodrilos de Venezuela e investigador asociado de FUDESI. Con más de 30 años de trabajo y relacionado con la investigación de los cocodrilos en Venezuela y Suramérica. Este seriado se va a llamar Los Cocodrilos del Mundo y lo que estamos buscando es mostrarles al público en general cuáles especies hay, dónde se encuentran, cuáles son los programas a los que están sujetos para su conservación o uso sustentable. Existen muchas, muchas diferencias en relación a los cocodrilos. Pero lo importante es que al día de hoy hay 27 especies alrededor de todo el planeta, principalmente en el área del trópico. Estamos hablando desde la cuota que sería desde el estado de la Florida que llega y cubre parte en el lado asiático de la India, Nepal, China hasta el norte de la Argentina, en el lado de Suramérica, en Europa, en África, hasta Suráfrica y del lado asiático todo el norte del continente australiano. El Centroamérica y el Caribe con Suramérica es el área donde mayor cantidad de especies de cocodrilos se encuentran. Seguido por África y finalmente la que tiene menos especies es el sureste asiático. En el Caribe, Centroamérica y Suramérica conseguimos tanto cocodrilos como aligatorios. Entonces vamos a hablar más adelante de estas diferencias porque hay una gran controversia en lo que se llama caimán y cocodrilo. Sin embargo, los programas de conservación se iniciaron en los años 1970 porque los cocodrilos habían sido utilizados principalmente por el uso de su piel para hacer cinturones, zapatos, carteras para damas, para caballeros y eran programas que no estaban basados en ningún pasamiento científico. Simple y llanamente se iba y se cazaban los animales que estaban en vida silvestre. Esto trajo como consecuencia que de las 27 especies, casi todas llegasen a estar en peligro de extinción. Y en los años 70, los países tomaron la decisión de vedar, de vetar y de vedar el uso de estos individuos, de estas especies en el mundo y se generaron programas de conservación. En otras palabras, se protegió la especie y no se permitía su caza. ¿Qué trajo como consecuencia? Que aquellas que tuvieran un valor comercial interesante fue donde más dinero se invirtió y las poblaciones silvestres se fueron recuperando. Los programas de conservación en qué consistían? Simple y llanamente en proteger que no hubiera caza silvestre y en algunos países se inició la cría en cautiverio, bien sea a partir de parentales, o sea de parejas, mantenidas en encierros en sitios muy específicos llamados o criaderos o granjas, o la recolección de sus huevos o de los recién nacidos, el levantamiento durante un tiempo, principalmente un año, y después eran reintroducidos al medio natural. Posteriormente, a medida que las especies se fueron recuperando, se iniciaron los programas de aprovechamiento comercial, que son aquellos que generan la materia prima para todo lo que es la marriconería, con el uso de la piel o el consumo de la carne, que se ha hecho muy popular en los últimos años. Ahora, como les comenté, hay aligatorios y cocodrilos. Los aligatorios comúnmente son denominadas babas, como las llamamos en Venezuela, y solamente se encuentran en el continente americano, desde los Estados Unidos hasta la Argentina, pasando por las Islas del Caribe y todo Centroamérica. Son unos animales característicos porque su hocico es en forma de U y presentan el cuarto diente de su mandíbula escondido inferior, el cuarto diente inferior escondido dentro de la mandíbula superior. Otra de las características de los aligatorios es que no llegan a superar los 5 metros de longitud total, o sea, de su tamaño, desde la cabeza hasta la punta de la cola. Los más grandes son el aligator americano o el alligator misisipiense, que se encuentra en los Everglades de Florida, en Texas, en Georgia, que es un animal que puede llegar a los 5 metros. Y tenemos otra especie que es el melanozuconiger o mejor conocido como caimán negro, que se encuentra en toda la zona amazónica del continente suramericano. Los cocodrilos, que es otro grupo, se caracterizan por tener el hocico más angosto, son animales que pueden llegar a 7 metros y en el continente americano tenemos 4 especies, de los cuales son el caimán de pantano, que se encuentra en México, en Belice y en Guatemala, el caimán cubano, que es típico de Cuba, el caimán del Orinoco o caimán llanero, que se encuentra exclusivamente en la área del río Orinoco, o sea, en la cuenta del río Orinoco entre Colombia y Venezuela, y el que llamamos caimán de la costa, que es el más ampliamente distribuido, que está desde el estado de la Florida, la costa, tanto pacífica como atlántica o del Caribe, de México, todo Centroamérica, Colombia, Venezuela y llega hasta el norte de Perú. Se encuentra en la isla de Cuba, se encuentra en la isla de Jamaica, por los momentos. En las demás islas del Caribe desapareció por su uso indiscriminado por la piel. Otra diferencia que tienen los aligatorios y los cocodrilos es que los cocodrilos no generan hueso en la piel, eso se llama osteodermo, que en otras palabras es esta parte de hueso, la puedes conseguir bien pegada a la piel y simple y llanamente eso le resta un valor comercial. Como les comentaba, los cocodrilos no generan en gran cantidad este hueso en la piel y por lo tanto su piel tiene una mayor valoración en términos de comercio y eso lo hablaremos en otro programa que lo dedicaremos al mercado internacional y la caracterización de las pieles. Pero en lo que nos compete hoy, la otra diferencia que tienen los aligatorios, babas, como las conocemos en Venezuela, con los cocodrilos verdaderos, es que en los cocodrilos el cuarto diente está por fuera, como lo pueden ver en este cráneo. Sin embargo, nosotros podemos agarrar y decir que mucha gente nos ha preguntado ¿qué es eso de que en Venezuela llaman a la baba caimán y al cocodrilo lo llaman cocodrilo? Entonces resulta que es que el nombre caimán viene de los taínos, es una palabra caribeña y por eso es que todos los cocodrilos de Centroamérica y el Caribe, las islas del Caribe y el norte de Colombia y Venezuela, a los cocodrilos los llamamos caimán. En inglés, cuando uno se quiere referir a las babas, se dice caimán y si te quieres referir a los cocodrilos, dicen crocodile. Y ahí es que se genera la confusión, pero es simple y llanamente muy sencillo. Y como les comenté, la diferencia está en el cuarto diente, si no se observa, es aligatorido y si se observa, está por fuera del hocico, es cocodrilo. Con esto, lo que nosotros esperamos que el día de hoy quede que es bastante claro las diferencias entre estas especies y podamos entonces más adelante en los siguientes programas ir hablando ya de una por una en particular. Espero que esta explicación haya sido bien clara. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenos. Estamos a su disposición para responder cualquier duda que tenga al respecto. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Río Verde, que es de alguna manera la que nos apoya en todos los proyectos que durante este seriado les vamos a estar explicando, de los que realizamos en Venezuela en particular. Sin embargo, como les dije al principio, vamos a hacer un seriado donde vamos a explicar todo lo que tenga que ver relacionado con las diferentes especies de cocodrilos en el mundo, sus programas de conservación, de aprovechamiento y con entrevistas a personalidades internacionales que llevan a cabo los programas más exitosos que hemos encontrado. Aquellos que no hayan sido exitosos también los vamos a presentar y tratar de mostrar una parte crítica de cómo podemos mejorarlos y cambiar la actitud del público hacia los cocodrilos. ¿Por qué? Porque lamentablemente los cocodrilos son vistos como animales feos. Se les teme y resulta que son tan igual que cualquier otra especie en el planeta y son de las especies más antiguas que existen en el planeta Tierra. Han sobrevivido a las glaciaciones y vienen de la época de los dinosaurios. Entonces, por favor, si quieren aprender más sobre este fascinante tema, los cocodrilos del mundo, suscríbanse al canal de Río Verde en YouTube y estaremos en contacto. Y no se olviden, cualquier duda, estamos a la disposición de responderlo. Muchas gracias por su atención y estaremos pronto en el siguiente programa de este serie de riado Cocodrilos del Mundo.